Música Esto es necesario, no estoy mintiendo Algo siempre me quiero Me quemó, se desvisa Que luego venía a perderse Que luego está acá Que cuando fue lo que me quedó Mi cama me disfrutó La ropa y el descargo Debería ser que otra vez No se enfrente Pero siento como el fuego Quema por dentro Música Esta vez es necesario No estoy mintiendo Algo siempre me quiero Que luego me quedas y se quito No estoy mintiendo No estoy mintiendo Algo siempre me quiero No estoy mintiendo No estoy mintiendo Lo que viene a perderse Debería ser que otra vez La arena para el centro Pero siempre me quiero Que luego me quedan Música Dame un balde de agua o de arena o pásame el matajuego Que el incendio está cerca y no voy a quemarme Que el incendio está cerca y no voy a quemarme Que el incendio está cerca y no voy a quemarme Que el incendio está cerca y no voy a quemarme Que el incendio está cerca y no voy a quemarme Que el incendio está cerca y no voy a quemarme